en la ciudad de Cali, en las últimas horas se conoció otro hecho sobre una menor también, quien pues la historia comenzó porque la niña la llevaban a un jardín infantil de nombre Carito Baby House del sur de Cali, pues allí la menor la cuidaban, la menor de nueve meses, una vez el día jueves la abuela fue por la menor y pues al notar que la menor lloraba y lloraba y lloraba, la inspeccionaron y notaron que la menor tenía unos síntomas de maltrato, pues tras llevarla al médico efectivamente allí en el hospital el médico indicó que se trataba de un caso de maltrato al pedirle explicación a los padres, los padres dijeron que no, que ellos no la maltrataban y se fueron más allá, inspeccionaron los videos del lugar donde cuidaban la menor y se ve como la mujer que ustedes están viendo allí obviamente distorsionado en pantalla maltrataba a la niña, ella al parecer se le paró en una de las piernitas y le fracturó el fémur, la obligaba a caminar con el fémur fracturado, ustedes ven la imagen de la menor allí ya enyesada y pues al conocerse este video, tras darse a la luz pública, comenzaron a surgir otros hechos lamentables allí en este mismo jardín infantil, donde pues al parecer no es la primera vez que se conoce un caso de estos tan lamentables de maltrato infantil, los menores que está pasando con los menores, porque si son seres indefensos las personas que están quedando a su custodia los están maltratando, un llamado para los padres de familia, un llamado para las personas que estén alertas y pendientes de cualquier síntoma, cualquier signo de maltrato, inmediatamente dar aviso a las autoridades o al ICBF. Miguel Ángel.